Señorías, desde Vox les decimos que la violencia no tiene género y que la violencia contra la mujer no se combate incrementando el gasto con dinero público en asociaciones privadas de carácter ideológico, ni con campañas que discriminan a los hombres como la que apoyaron ustedes y ciudadanos de mayor no quiero ser como mi papá. La violencia se combate en el seno de la familia y en la escuela, inculcando valores a nuestros hijos, como el respeto hacia los demás y la dignidad humana. Se combate con el endurecimiento de las penas para los maltratadores y la cadena perpetua para asesinos, pederastas y violadores. Porque ¿de qué sirve tanta inversión económica, tanto despliegue de medios para combatir la mal llamada violencia de género si después tenemos unas leyes blanditas que no castigan con dureza a los delincuentes por el daño causado y los convierten en delincuentes sexuales contraincidentes? Con estas leyes lo que queda claro es que sale barato agredir, violar o matar a una mujer y, por desgracia, miles de muertes se podían haber evitado endureciendo el Código Penal. Por último, recordar a esas niñas y adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales, abandonadas por el Gobierno que las protege, como es el caso de los menores abusados en Baleares. En Vox no cejaremos en el empeño y recurriremos a las instituciones europeas hasta que se haga justicia con ellas. Denunciar también los casos de niñas y adolescentes violadas por manadas de países no occidentales, que son abandonadas por el feminismo más sectario por no ser útiles a sus reivindicaciones. Señorías del PP, negacionismo es negar una verdad universalmente aceptada. Afirmar que la mujer es agredida por el mero hecho de ser mujer es un invento feminista sin ninguna base científica. Negar la violencia contra la mujer, hombre, ancianos y niños, eso sí es negacionismo. Señorías del PP, para dar lecciones magistrales sobre negacionismo, deberían ustedes comenzar por las voces femeninas críticas que se escuchan dentro de su propio partido. Muchas gracias.